Los autos son las estrellas este año en el San Diego International Auto Show. Del 31 de diciembre al 3 de enero en el Centro de Convenciones de San Diego. Pise el acelerador y ve los modelos de autos más nuevos. Toma una prueba de manejo o ponte al volante en tu automóvil ideal. Habrá más de 400 modelos en exhibición. Diversión para toda la familia en San Diego International Auto Show. Regístrate en www.univision.com para ganar paquetes familiares de boletos. Para más información visita sdauroshow.com ¡Gracias!